Estamos de vuelta en la tercera parte del Group Break de Mayo y seguramente la última dependiendo de la duración del break Vamos por la Crusade 13-14, 2 hits, 1 jersey y 1 auto 6 sobres y 5 cars por pack y muchos inserts de los chulos de la Crusade no olvidemos el número de serie, acabado en 210 a ver, que tal en busca de Giannis el señor Giannis el packaging de esta colección, un poco rarito iría así ole venga, mucha suerte empezamos bien con insert para Magic Nobility The Magic para Lakers, perdón los Sixers Jeremy Lin y Amir Johnson y el primer hit para los Phoenix Suns de Walter Davis Majestic para Josevi XV sin numeración para Josevi esta colección es un poco rara porque a veces salen las cars como con polvo no sé si lo podéis apreciar mirad la esquina es curioso la de Amir estaba numerada 249 las otras no seguimos tenemos versión rookie de Alex Len la Blue Isaiah Thomas Blue también y esta numerada de Alex English para los Nuggets de Danny Garci a 249 y por aquí tenemos insert de Kobe Bryant ah no, perdón es la base esta y por aquí para los Celtics rookie Víctor Faberani tercer sobre otro insert para Lakers Will Chamberlain bueno es la base pero claro hay tanta versión de base que nos liamos al final no veo el nombre ahora Jason Smith Dwayne Wade y por aquí la versión red de Alex Len que acaba de salir la Blue y por aquí viene el auto a ver un momento Alex Len a 349 para Phoenix Suns y el auto es de Bob McAdoo nada mal nada nada mal y si miramos la numeración aún mejor 5 de 10 para Buffalo Brave que son ahora mismo si lo buscamos por favor Buffalo Brave no sé si estaba en el en el blog Buffalo Brave son San Diego Clippers y luego Los Angeles Clippers por lo tanto para Bertinho va para Bertinho la card muy buena card firma de Bob McAdoo MVP de la liga regular nada nada mal y numerado a 10 y on card muy bueno y lo que teníamos por aquí era estas que ya hemos mostrado y que vienen como con polvito seguimos con Blake Griffin Gordon Hayward de Koi y vamos por el otro lado con Moses Malone versión Purple creo correcto 1 de 49 para los Sixers para único seguimos con Luis Williams y Bismarck Billombo esta sí que está numerada a 249 y sigo diciendo que vienen como con polvo aquí lo veis madre mía muy raro esto eso no quita que la colección está chulísima sobre todo las Crusade estas de varios colores tenemos Rookie de Jeff Whitty Rayson Rondo y por aquí tenemos a John Henson Kyle Lowry y Bob Lanier para Pistons versión Red A349 para Bertinho y último sobrecito de la Crusade a ver si sale alguna numerada baja tenemos a Clyde Rettler al amigo Marc Gasol un decoy por aquí y por delante tenemos a Luol Deng Alan Houston y a Maris Tudemeier esta última a 249 para los Knicks de Lourdes para Lourdes ya tendríamos la Crusade quedarían las dos mejores cajas del Break la Gala y la Luxe vamos a por la Luxe ambas colecciones llevan solo cuatro cards y las cuatro son hits en principio dos firmas y dos jerseys opaches empezamos por la Luxe acabada en 50 preparamos los decoys ahí estamos abrimos sobrecito vacío y ahí viene lo bueno a ver a ver qué tal decoy por delante decoy por detrás miramos por el lado y tenemos esto tenemos un die cut acá recortada y una así con el marco dorado que creo que es estilo la de Kobe que nos salió la versión deluxe ya veremos ya veremos empezamos por detrás a ver por aquí ahora vemos que es Luxe viene con trozo de patch muy chulo del señor Glenn Rice nada mal con numeración a 25 y que va para los Miami Heat del Valde Chucky para Valde Chucky madre mía han pillado solo todas las cards entre tres personas en este break muy chulo y el patch también aunque no tiene relieve es decir es como el mismo tejido pero cambiando solo el color pero muy muy guapo empezamos bien vamos a por la otra jersey por aquí de Jerry and Grant para los New York Knicks de Lourdes para Lourdes versión luxe die-cut rookie card numerada A99 versión red de Jerry and Grant muy chula también vamos a por los dos autos que los tenemos aquí a ver a ver esto creo que está al revés correcto sacaremos pues primero la die-cut por aquí tenemos que pone signatures vemos que está numerada a 10 y el jugador es Maurice Hargles para los blazers que los lleva Lourdes para Lourdes también 4 de 10 nada mal Maurice Hargles diseño curioso de esta carta forma de trofeo o bueno también de copa de vino numerada 10 versión gold y vamos a ver esta ya veis que el grosor es increíble a ver versión deluxe y irá para los bugs creo de Marquise Johnson numerada 25 6 de 25 para Shaipi para Shaipi también Marquise Johnson creo que Shaipi fue el que se llevó la de Kobe justamente de este set así que a lo mejor se podría plantear de intentar completar todo el set a 25 Marquise Johnson para los bugs nada mal pesa muchísimo esta carta diseño increíble lástima que el jugador no sea mucho más importante cuando ha salido el afro por aquí pensaba por un momento que era Julius Erving pero bueno la carta no está nada mal y además han salido dos versiones gold not bad vamos 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 a por la gala a ver si nos sale algo de lo grande número de serie acabado en 48 aquí vienen 5 cars perdón una de ellas es la base y la otra son todo hits 4 hits abrimos a ver ahora un sobre ole abrimos sobre y ponemos los decoys 1 y 2 aquí tenemos todo el bloque de cards a ver a ver emoción creo que he visto uno que ya ha salido tenemos a award winning autographs para buffalo braves del señor Bob McAdoo que ya nos ha salido antes no está mal aquí tenemos las dos afirma prácticamente igual award winning autographs para buffalo braves que hemos dicho que eran ahora los clippers para Bertinho que se está forrando mucho más guapa en mi opinión esta carta el brillo el reflejo el diseño aunque está numerada 60 de la otra 10 pero muy muy chula un card tambas cards Bertinho podría empezar también otra colección la de Bob McAdoo ya sabéis que para hacer colecciones podéis ir comprando cajas en supercollectors.es claro que sí a ver aquí hay mucho brillo por aquí esto es bonito seguimos aquí tenemos numerado a 60 27 de 60 nada mal que buena para los Lakers tenemos al señor D'Angelo Russell a ver si se ve a ver puedes quitar las cajas de detrás por favor ahora el señor D'Angelo Russell auto rookie film numerado a 60 estas se venden muy bien cinematic signatures para Nimlot DJ nada mal on card y muy 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 chula la verdad por aquí detrás también vemos el film tremenda enhorabuena Nimlot te llevas un cartonazo y por aquí nos viene otra rookie un trozo de jersey y creo que es de Sam Decker para los Rockets de Carolina para Carolina y numerado a 40 es la versión como no sé porque veo muchos colores a la vez la purple o blue 38 de 40 para Carolina Sam Decker coming attractions jersey card esta colección es muy muy bonita todos los sets son preciosos muy bien diseñados vamos a por la siguiente va para Mavericks del señor Dirk Nowitzki numerado a 40 y del señor Steve Nash en su etapa en los Mavericks también antes ha salido en los Lakers y es para modo cards para modo cards que antes ha perdido la la card de Dirk Nowitzki que iba contra no me acuerdo de Kevin Love creo que era y bueno ahora se lleva esta al menos está muy guapa 19 de 40 Double Feature Dirk Nowitzki Steve Nash y faltaría la Bass que va para los Chicago Bulls numerada 99 Scottie Pippen para Rodos Teatro para Rodos Teatro pues ya lo tendríamos hemos acabado por todo lo alto nada más la gala vamos como siempre a hacer el resumen el recap empezamos por las mejores Bass y Parallels inserts teníamos aquí a Moses Malone numerado a 49 la de Paul Pierce a 22 que está numerada 22 porque es el símbolo químico creo de de Titanio 17 22 la de Paul Pierce que es numerada 99 pero es un cartonazo es preciosa la de Russell numerada 100 y la de Lebron a 199 has dicho Paul Pierce era Scottie Pippen he dicho Paul Pierce madre mía eso pasa por contactar a becarios y tendríamos luego en cuanto a jerseys bastantes tenemos a Ben McLemore Deron Williams a señor Walter Davis Jonas Valanchunas Glenn Rice Jr. Rookie Lou Olden Jorian Grant Rookie Joaquim Noah Steve Nash Sam Decker Rookie Dirk Nowitzki y Kevin Love está preciosa de Dirk Nowitzki también y Steve Nash y la de Glenn Rice Patch a 25 y faltarían las firmas tenemos a Jeff Taylor Epke Udo Rookie de André Roberson Jan Vesley Maurice Hargles Gold a 10 Kyle Korver Bonus Shots Detlef Schrenf Gary Payton a 49 buen hit también Marquise Johnson a 25 Deluxe D'Angelo Russell y las dos de Bob McAdoo y tocaría pues el top 3 que esta vez está un poco difícil yo pondría yo pondría el número 3 estas dos Bob McAdoo nada mal un MVP de la liga regular luego pondría el señor Gary Payton a 49 y esta sí que estaba claro la de D'Angelo Russell Rookie Auto y Film que es preciosa y se la lleva Dreamblood DJ pues ya lo tendríamos muchas gracias por haber hecho posible otro group break en un par de semanas como siempre volveremos con otra propuesta y nada esperamos que hayáis disfrutado un saludo a todos y hasta pronto ¡Gracias!